Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, dirección Víctor Madero Girado, sus inquietudes son muy importantes, estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programalucesparelalma.gmail.com Buenas tardes, reciban un fraternal saludo, estamos en el programa Luces para el Alma, un programa realizado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, para todos ustedes que nos escuchan a través de esta subradio vigía de Todelar. Aquí en Cartagena, Colombia. Este día es un día muy especial porque estamos recordando la pasión de muerte y resurrección del Maestro Jesús, como popularmente se conmemora en esta Semana Santa. Pero es importante recordar este hecho de la resurrección, que es uno de los pasajes más discutidos y que lleva muchas interpretaciones. Pablo de Tarso nos habla en el capítulo correspondiente a la parte espiritual, cuando nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44, cuando nos habla de que hay un cuerpo espiritual y un cuerpo carnal. Él es muy claro en este concepto cuando nos está diciendo que existe un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Cuando nos está diciendo esta frase, él nos está recordando que nosotros no solamente somos un cuerpo, sino que somos un espíritu también que tiene una experiencia que debemos vivirla, desarrollarla aquí en el cuerpo físico. También él especifica que aquí, en este momento, nosotros estamos teniendo una vida corporal, pero somos espíritus, porque hay una parte espiritual en nosotros, que es inmortal, imperecedera. Y Pablo de Tarso, muy claro, cuando nos habla de que la resurrección es espiritual, es espiritual, cuando él nos está hablando, Pablo de Tarso, en la resurrección espiritual, eso es una reflexión muy profunda que debemos hacer nosotros, porque el cuerpo es perecedero, el cuerpo es perecedero, termina con el proceso de la muerte del cuerpo físico, y ahí cesa la vida material y el desprendimiento del espíritu para entrar realmente a la vida espiritual. Son procesos biológicos, naturales, pero la explicación del proceso de la resurrección, que nos habló el Maestro Jesús, hablaron del Maestro Jesús, es la resurrección espiritual, porque hay un fenómeno muy claro, él apareció durante 40 días después de su crucifixión. Al estar 40 días apareciendo y desapareciendo entre los apóstoles y entre muchos discípulos, eso demuestra, por ejemplo, estaban una vez cuando le apareció a Tomás, cuando dijo, Tomás decía que no creía hasta que no viera, estaban encerrados todos, puerta cerrada, y de pronto apareció el Maestro, le dijo eso, ven y mete el dedo en la llaga, le dieron una lección de fe que se debe tener, y después desapareció. Entonces no era un cuerpo físico, era un cuerpo espiritual. ¿Qué pasa? El cuerpo espiritual, nosotros llamamos peri-espiritu, tiene la misma forma del cuerpo físico, esa misma forma del cuerpo físico va teniendo las características que nosotros tuvimos durante la existencia. Entonces por eso puede ser identificado, puede ser identificado en este momento, por nosotros, porque tiene la misma forma física, uno el peri-espíritu, cuerpo espiritual, que hubo durante la vida corporal. Entonces, ahí es donde vienen las confusiones, la ignorancia, el desconocimiento de esas leyes divinas, esas son las que ha hecho la mala interpretación de pasajes que son realmente naturales y normales. ¿Qué es lo hermoso y bello de esta experiencia de la aparición del Maestro Jesús? Después de haber muerto en la cruz, es realmente diciéndonos que la vida triunfa, que la vida prosigue, que la muerte no es el término de la vida, que la vida continúa, que es independiente del cuerpo físico, y que nosotros tenemos que aprovechar todos los momentos de la experiencia terrenal para desarrollar nuestra verdadera espiritualidad. Entonces es un trabajo, un trabajo de conocimiento, de estudio, porque realmente el Maestro Jesús, el espíritu, el ser más maravilloso que ha venido a la Tierra, vino a demostrarnos que somos inmortales, que la vida prosigue. Y ese hecho debe tener consecuencias muy claras sobre nosotros, que son el desprendimiento de los bienes materiales, esa avidez que tenemos por lo material, esa avidez que tenemos por todo aquello que es perecedero, los afanes del día a día, realmente eso nos demuestra la poca fe que tenemos nosotros, y es porque estamos poniendo siempre nuestras miras, nuestros objetivos, nuestras energías, en la conquista de lo transitorio, de lo temporal, y se nos olvida lo espiritual. Muchas veces, muchos religiosos, dirigentes de distintas creencias religiosas, están más ávidos de las conquistas materiales que el del verdadero mensaje que nos dejó el Maestro Jesús en aquello que se llamó la Resurrección, que es el bello cántico de esperanza para todos nosotros, donde nos está demostrando que somos inmortales, que la vida es un continuum permanente. Entonces, el Maestro, el Maestro Jesús, es el ejemplo vivo de lo que nosotros debemos mantener y vivir en nuestra vida personal, como una verdad, la verdad de que somos espíritus inmortales. Esto es una belleza, realmente, todas las enseñanzas y todos los pasajes del Evangelio y de lo que el Maestro trató de enseñarnos. Entonces, vamos a profundizar este día sobre el término Resurrección, que es un término acuñado por las religiones, y que debemos entender con mucha claridad en este día. Está con nosotros José Cueto Ferreira, amigo y hermano, también nuestro, y el que le habla Jorge Berrío, para elucidar un poco más sobre esta temática de la Resurrección. José. Buenas tardes para todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos siguen vía internet. En esta temática tan interesante como es el tema de la Resurrección, tan en boga, en especial en estos días de Semana Santa, donde se habla de la Resurrección del Maestro Jesús, y que como decía nuestro querido hermano Jorge, que es importante reflexionar, porque a veces interpretamos de manera errónea las enseñanzas del Maestro Jesús. Para nosotros poder hablar y entender lo que significa la Resurrección, primero hay que hacer un análisis etimológico de la palabra Resurrección. La palabra Resurrección, según el Diccionario Etimológico de Chile, viene del latín Resurrectio, la cual a su vez viene del latín Resurrectus, participio de Resurgere, que significa volver a levantarse. Resurgere está compuesto del prefijo re, que significa hacia atrás, y surgere, que significa surgir. Quiere decir que literalmente, yéndonos a la etimología de la palabra Resurrección, significa volver a levantarse. Desafortunadamente, la interpretación de la expresión de la palabra Resurrección, fue atribuida o se le acuñó el sufijo de carne, porque se interpretó que era volver a levantarse en la carne inmediatamente después de la desencarnación. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la postura que la doctrina espírita nos da respecto a la Resurrección de la carne, y hablar un poco también sobre lo que la doctrina espírita nos plantea respecto a la pluralidad de existencias, o la reencarnación. Sí, es muy claro que tenemos que tener esta certeza de que el Maestro Jesús vino a enseñarnos una verdad, esa verdad irrefutable que es la inmortalidad, la inmortalidad del alma. Entonces, ya está comprobado, José, por la ciencia que el cuerpo cuando se desintegra no puede volver otra vez a integrarse, los elementos vuelven al polvo, al polvo de lo que somos, como agentes materiales compuestos, nuestro cuerpo por elementos orgánicos, minerales, en fin, una serie de elementos que son perecederos y que se transforman, porque la materia, esa es una de las características, la transformación de la materia. Entonces, la materia se transforma transforma y está comprobado que no se puede devolver el proceso, no hay un retroceso de ese proceso de transformación de la materia. Entonces, hay que tener muy claro lo que es la materia y lo que es el espíritu. Es que el espíritu, tengo entendido, es la parte espiritual, inteligente de nosotros. ¿Puedes explicarnos más, José? Sí, estamos de acuerdo. En ese sentido, es importante tener claro que siempre debemos obedecer las leyes de la naturaleza. La razón, la misma lógica, no puede ir en contravía de lo que los mismos hechos nos demuestran. Sí, porque hay gente que dice que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Tal cual. Pero un Dios infinitamente justo, bueno, inmutable, deben existir unas leyes que sean invariables, porque un Dios que varíe sus leyes hoy y mañana tenga otras, es un Dios que realmente no es inmutable y obedece a ciertos caprichos o a ciertas circunstancias. Realmente la sabiduría de Dios es inmutable, no varía con los días y por ende debe obedecer unas leyes naturales que se ven reflejadas también en las leyes que nosotros conocemos de la naturaleza. Entonces es importante tener claro que desde el punto de vista científico es imposible que después de que un cuerpo se desintegre, vuelva otra vez a las mismas condiciones que nosotros conocemos. Es decir, después de que se dé la desencarnación, el cuerpo no puede volver a reintegrarse para dar la vida orgánica tal y cual como nosotros la conocemos. Una cosa diferente es hablar ya de la resurrección del Espíritu, que es lo que ya muchas religiones han venido tratando y que han comprendido un poco más respecto a lo que el Maestro Jesús decía cuando le hablaba a los apóstoles que iba a resucitar. Y esto no es un tema ajeno para la doctrina espírita. Recordemos, para los que nos escuchan, que la doctrina espírita tiene dentro de sus principios fundamentales la reencarnación. La reencarnación plantea que cada uno de nosotros por necesidad evolutiva para progresar, para hacer cada día mejores, para evolucionar, para ser felices, desencarnamos y volvemos a tomar, pero otro cuerpo bajo otras circunstancias. Y Allan Kardec no fue ajeno ante esta dicotomía que se puede generar entre lo que es la resurrección de la carne y la reencarnación. Por eso en la pregunta 1010 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le formula a los espíritus superiores la siguiente pregunta. ¿El dogma de la resurrección de la carne es la consagración del dogma de la reencarnación que enseñan los espíritus? Y los espíritus le responden a Allan Kardec. ¿Cómo pretendéis que sea de otro modo? Sucede con estas palabras lo mismo que con tantas otras. Solo parecen irracionales para algunas personas porque se las toma al pie de la letra. Por esa razón conducen a la incredulidad. No obstante, dadles una interpretación lógica y aquellos a quienes llamáis libres pensadores las admitirán sin dificultad precisamente porque reflexionan. No os engañéis al respecto. Esos libres pensadores no aspiran a otra cosa más que creer. Como los demás, o tal vez más aún, ellos tienen sed del porvenir, pero no pueden admitir lo que la ciencia refuta. La doctrina de la pluralidad de las existencias o de la reencarnación es conforme a la justicia de Dios. Solo esa doctrina, la doctrina de la reencarnación, puede explicar lo que sin ella es inexplicable. ¿Cómo pretenderíais que ese principio no formase parte de la religión misma? Entonces vemos dentro de la respuesta que los espíritus le dan a Allan Kardec que la resurrección se debe entender de la carne bajo otras condiciones. Es decir, desencarnamos y después de un cierto tiempo determinado volvemos otra vez a la carne. Es decir, resucitamos en la carne pero bajo otras condiciones físicas. Sí, también como estábamos hablando desde el inicio. En Pablo de Tarso, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos habla de cuerpo espiritual y cuerpo material. Y él es muy claro cuando dice que se resucita en cuerpo espiritual. Así que cuando uno pierde el cuerpo físico a través del proceso de la muerte del cuerpo físico, ¿qué pasa? Se desprende el cuerpo espiritual y resucita espiritualmente. ¿Dónde? En el mundo espiritual. Porque ya no es carnal. Esos dos estados son diferentes. Entonces cuando se habla ya a nivel espírita, nosotros los espíritus, cuando se habla de la resurrección, no es de la carne, es del espíritu. Por la palabra que se interpretaba desde los momentos en que fue dicha por el Maestro Jesús y entendida por los apóstoles. Después fue que vinieron los dogmas de la resurrección de la carne donde se crearon tantas creencias que realmente son respetables pero que difieren mucho de lo que es la verdad de acuerdo a las leyes divinas. Dios, como hablaba José ahora, no puede cambiar las leyes por capricho, para unos sí, para otros no. No, las leyes para todos iguales porque Dios es único, inmutable, inmaterial, todopoderoso, bueno, justo. Entonces, y amoroso, al darnos todas esas condiciones, nos está mostrando y nos está invitando a que nosotros también entremos en esa sintonía de creencia de que Dios es perfecto y no es que el hijo único es su hijo predilento, su hijo amado. Ay, nosotros no somos amados también, nosotros somos amados de Dios, nos está dando las mismas oportunidades. Es, 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 es una experiencia única que tuvo el Maestro Jesús para demostrarnos como el, el, el portador de un mensaje más perfecto, que eso sí es la diferencia entre él y nosotros, ¿no? que es el, el ser, el espíritu más perfecto que ha venido a la tierra y esa es la gran diferencia con nosotros. Y tenía un contacto permanente con Dios, permanentemente con Dios. Él siempre hablaba de Dios, siempre hablaba del Padre, hasta en el último momento, ¿no? Señor, decía en la cruz, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen, oh Dios, todo está concluido. Es decir, siempre hablaba de Dios. Después fue que apareció esa confusión de que él y Dios eran lo mismo. Y Dios y Jesús no pueden ser lo mismo. Son expresiones respetables pero que nosotros debemos entender. Sobre lo que hablaba José, sobre la reencarnación, que es un término también diferente, diferente, pero que es también una ley natural y divina porque todos para evolucionar necesitamos reencarnar. Los apóstoles creían en la reencarnación, los judíos creían en la reencarnación. ¿Por qué? Porque lo vemos en los pasajes diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo de San Mateo 16, versículo 13 al 17, en San Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. Y vino Jesús a las partes de Cesalia de Filipo y preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos respondieron, los unos que Juan el Bautista, otros que Elías, los otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo. Y respondiendo, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué claridad, ¿verdad? Sí, totalmente. Y encontramos diferentes pasajes. Por ejemplo, el pasaje que encontramos en Juan 3, en el Maestro Jesús cuando habla con Nicodemos y le dice que es necesario volver a la carne hablándonos sobre la reencarnación. Pero hay algo muy peculiar cuando se habla sobre la resurrección y la reencarnación y que es muy natural que pueda surgir en todas aquellas personas que nos están escuchando y es que se puede decir y en especial en estos días, pero si Jesús se le apareció al tercer día a los apóstoles, ¿cómo se puede entender entonces que la resurrección de la carne no sea un hecho si el Maestro Jesús se le apareció y lo tocaron y Tomás lo tocó? ¿Cómo podríamos explicar nosotros ese fenómeno en el que el Maestro Jesús se le aparece de una forma tangible a los apóstoles? Recordemos que como dijo Pablo de Tarso tenemos un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual es conocido como peri-espíritu. En otras corrientes, doctrinas le llaman cuerpo astral ese cuerpo está constituido de las energías semi-materiales fluídicas que habitan en el planeta. ¿Por qué? Porque el espíritu nosotros la parte inteligente nuestra es muy sutil es energía pura el cuerpo es muy denso entonces los dos hay entre los dos un intermediario que es semi-material fluídico que es el peri-espíritu. Entonces el peri-espíritu que tiene la misma forma la misma estructura del cuerpo físico porque es el molde del cuerpo físico entonces ese cuerpo espiritual tiene la misma forma que el cuerpo último que tuvimos nosotros. Entonces cualquiera persona que muera un vidente lo puede ver ¿por qué? Puede ver al espíritu ¿no? Realmente no está viendo al espíritu está viendo es su peri-espíritu o cuerpo espiritual eso fue lo mismo que pasó con el maestro Jesús lo que veían los apóstoles y todos era la materialización la tangibilización del cuerpo espiritual del maestro Jesús de él con su cuerpo espiritual y por eso desaparecía estando encerrados en un cuarto por eso también en el último día los 40 días se elevó a los cielos al elevarse a los cielos y se perdió entre las nubes ¿dónde va a estarse? detrás de las nubes lo que hay es atmósfera no hay ningún cielo ¿dónde está? está en el mundo espiritual que es el reino de los cielos ¿sí? Sí, queda claro entonces y la doctrina espírita en ese sentido nos deja muy claro que que este tipo de apariciones que bajo ciertas circunstancias son tangibles son una prueba faciente de materialización obedecen a el cuerpo espiritual que todos nosotros tenemos recordemos que la doctrina espírita nos plantea que nosotros somos una triada somos espíritus inmortales constituidos por un cuerpo físico y por un cuerpo espiritual que como tú muy bien lo dijiste actúa de intermediario entre el espíritu y la materia porque al ser uno muy sutil y el otro muy grosero se necesita de alguien intermediario para que pueda haber una comunicación entre estos queda claro entonces que lo que ocurrió entonces con el maestro jesús fue una resurrección de índole espiritual fue su cuerpo espiritual quien apareció de manera tangible hacia los apóstoles pero su cuerpo físico ya se había desintegrado apareció con la misma forma porque es el cuerpo espiritual quien le da el molde al cuerpo físico entonces la pregunta es con ese ejemplo que nos da el maestro nosotros también resucitamos todos y nos plantea la doctrina espírita todos resucitamos resucitaremos y ya hemos resucitado a nivel espiritual de hecho ese es el gran mensaje consolador tanto del maestro jesús como de la doctrina espírita que viene a decirnos que somos espíritus inmortales y también hay que hacer una precisión y Alan Cardel la hizo también a modo de de una de un inciso de la pregunta mil diez que estas religiones como la religión católica de cierta forma no están en contradicción con la inmortalidad del alma y con el principio de la de la reencarnación por eso Alan Cardel le formula a los espíritus superiores esa forma de numeral en la pregunta dos mil diez a los espíritus en ese caso la iglesia mediante el dogma de la resurrección de la carne enseña también el de la doctrina de la reencarnación y los espíritus le responden tajantemente a Cardel es evidente esa doctrina es por otra parte la consecuencia de muchas cosas que han pasado inadvertidas y que no tardarán en ser comprendidas en ese sentido en poco tiempo más habrá de reconocerse que el espiritismo resalta cada paso del texto mismo de las sagradas escrituras los espíritus no vienen pues a destruir la religión como algunos pretenden vienen por el contrario a confirmarla a sancionarla mediante pruebas irrefutables no obstante como han llegado los tiempos en que ya no se hace uso del lenguaje figurado los espíritus se expresan sin alegorías y atribuyen a las cosas un sentido claro y preciso que no puede estar sujeto a ninguna falsa interpretación por esa razón en poco tiempo habrá más personas sinceramente religiosas y creyentes que las que hay en la actualidad aquí el espíritu de San Luis nos deja claro que de cierta forma ese dogma que hay en la iglesia de la resurrección de la carne tiene un punto en común con el de la reencarnación uno porque se plantea la inmortalidad del alma y dos porque el problema ha sido de la interpretación de la resurrección de la carne porque nosotros resucitaremos en la carne pero bajo otras condiciones porque de hecho la reencarnación es una forma de resucitar en carne pero bajo otras condiciones el error está en pensar que después de que el cuerpo se desintegre todas esas moléculas que ya pasaron a formar parte de otros compuestos vuelven y se integren y nosotros volvamos a estar en las mismas condiciones antes de la desencarnación ahí es donde está el equívoco si entonces es realmente claro de que si el maestro Jesús nos enseñó que la vida continúa que la vida prosigue todos nosotros seguiremos viviendo entonces que bonito es que consolador es saber de que aquella madre aquel hijo que murió que se fue primero que nosotros lo vamos a reencontrar lo vamos a volver a ver porque la inmortalidad existe la vida continúa donde en el reino de los cielos como dijo el maestro Jesús el mundo espiritual entonces ahí nosotros tenemos que ver claramente claramente son conceptos completamente diferentes el de la resurrección es un concepto diferente que es que nosotros seguimos viviendo en el plano espiritual la vida continúa la vida prosigue y otro concepto claro es el de la reencarnación como lo dice claramente en el texto del evangelio en san mateo capítulo 17 versículo del 10 al 13 y en san marcos capítulo 9 versículos 10 11 y 12 cuando nos dice después de la transfiguración Jesús y sus discípulos a Jesús y sus discípulos le preguntaron y le dijeron ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? y él les respondió y dijo Elías en verdad ha de venir y restablecerá todas las cosas pero os digo que ya vino Elías y no le conocieron antes hicieron con él cuanto quisieron así también ellos harán padecer al hijo del hombre entonces entendieron los discípulos que de Juan el Bautista les había hablado los apóstoles ¿por qué hacen esa pregunta? porque vieron en la transfiguración a Jesús el maestro Jesús hablando con Moisés y Elías otra demostración fehaciente y clara de que la inmortalidad existe ¿no? como estaba hablando él con Moisés y Elías que habían muerto hacía muchos años muchos siglos atrás porque somos inmortales porque la vida continúa al estar hablando con ellos y ellos identificaron que uno era Moisés y el otro era Elías en si ya les entró en la inquietud las profecías decían que primero antes de llegar el Mesías tenía que volver Elías y ahí es donde viene esa pregunta ¿no? ¿por qué? ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? y él les respondió Elías en verdad ha de venir y restablecerá todas las cosas pero yo os digo que Elías ya vino ya vino y no le conocieron antes hicieron con él cuanto quisieron en el caso de Elías era reencarnado como Juan el Bautista eso es muy diferente a la resurrección espiritual ¿no? son dos conceptos diferentes que hay que tenerlos claros para no confundirnos Elías fue reencarnación o Juan Bautista como Juan el Bautista el mismo espíritu con dos cuerpos y así es la reencarnación vamos teniendo distintos cuerpos evolucionando y trascendiendo creciendo y aprendiendo a través de un proceso evolutivo entonces nosotros tenemos que es un tema muy interesante de reflexionar muy profundamente vamos a hacer un corte un corte de comerciales y recordamos para aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros que se pueden comunicar al número 692-7171 692-7171 692-7171 El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga 4ta Avenida número 21A 44 Cartagena de Indias los esperamos los martes a las 6 y 30 pm y los sábados a las 5 pm o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org todas nuestras actividades y servicios son gratuitos ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com ventana emisoras y escoge radio vigía 820 AM si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora radio vigía de Todelar el programa luces para el alma un espacio destinado a su felicidad seguimos con nuestro programa luces para el alma desarrollando una temática tan interesante como lo es el de la resurrección y también el de la reencarnación como hablábamos anteriormente la doctrina espírita y la misma ciencia nos deja claro que la resurrección de la carne bajo las mismas condiciones previas a la desencarnación son imposibles pero no son imposibles porque para Dios algo sea imposible sino porque van en contra de las mismas leyes de la naturaleza y que por el contrario si hay la resurrección espiritual que es un hecho que demuestra la inmortalidad del alma y que por otro lado la reencarnación es un hecho que demuestra que somos también espíritus inmortales cuando queda claro que cada uno de nosotros después de cierto periodo vuelve otra vez a la carne pero bajo otras condiciones y bajo un cuerpo diferente al que se poseía antes Allan Kardec el codificador de la doctrina espírita en los comentarios respecto al tema de la resurrección de la carne en el último libro el libro de los espíritus nos dice lo que hemos venido desarrollando durante la tarde de hoy que la ciencia en efecto demuestra que la resurrección conforme a la idea vulgar y esto es importante tenerlo claro conforme a la idea vulgar que se tiene de ella es imposible se entiende que si los despojos del cuerpo humano se mantuvieran homogéneos aunque se encontraran dispersos y reducidos a polvo aún podrían volver a unirse en un momento dado pero las cosas no suceden de ese modo el cuerpo está formado por elementos diversos oxígeno hidrógeno nitrógeno carbono etc por medio de la descomposición del cuerpo dichos elementos se dispersan pero con el fin de servir a la formación de nuevos cuerpos por consiguiente y esto la ciencia nos lo ha demostrado una misma molécula de carbono por ejemplo habrá formado parte de la composición de muchos miles de cuerpos diferentes un mismo individuo es decir cada uno de nosotros tal vez tenga en su cuerpo moléculas que han pertenecido a los hombres de las primeras edades de la humanidad esas mismas moléculas orgánicas que nosotros absorbemos en nuestros alimentos tal vez provengan del cuerpo de otro individuo que ya hemos conocido y así sucesivamente dado que la materia entonces existe en cantidades limitadas y que sus transformaciones se operan en cantidades ilimitadas que es una cosa muy diferente de qué modo cada uno de sus cuerpos podría reconstituirse con los mismos elementos en eso hay una imposibilidad material así pues racionalmente sólo es admisible la resurrección de la carne como una imagen que simboliza el fenómeno de la reencarnación en tal caso no habrá nada que afecte a la razón o que se encuentre en contradicción con los datos de la ciencia también es cierto que según el dogma esa resurrección sólo tendrá lugar en el final de los tiempos mientras que conforme a la doctrina espírita ocurra diario sin embargo no hay también en ese cuadro del juicio final una grandiosa y bella imagen que oculta bajo el velo de la alegoría una de esas verdades inmutables que ya no se encontrará más escéptico cuando sea restablecida en su verdadero sentido esto quiere decir que que de hecho dentro del dogma aún a pesar de la limitación que tiene la limitación vulgar del dogma de la resurrección de la carne hay una concepción de que de que somos espíritus inmortales pero como hablábamos anteriormente el maestro Jesús utilizando ciertas alegorías dada la condición intelectual y moral que tenía el pueblo judío hace dos mil años viene a través de la doctrina espírita ya a explicarnos de una manera un poco más clara cómo operan cada uno de estos fenómenos si exacto tenemos que reflexionar detenidamente porque el concepto este de la resurrección de la carne viene después que pasó toda la experiencia de la venida del maestro Jesús ya fue un concepto hecho y dado por los hombres a través de los concilios pero el mensaje primero es muy claro que es la resurrección espiritual y el proceso de la reencarnación que viene después de estar uno una estancia en ese mundo espiritual un tiempo y retorna nuevamente al cuerpo físico para seguir evolucionando en el texto de la biblia hay muchos pasajes que hablan de eso pero vemos aquí en Isaías capítulo 26 versículo 19 vivirán de nuevo tus muertos mis muertos resucitarán despertaos y dad alabanza los que moráis en el polvo porque tu rocío es rocío de luz y la tierra de los gigantes la reducirás a ruina es claro cuando nos dice Alán Kardec que este pasaje de Isaías también es explícito vivirán de nuevo tus muertos si el profeta hubiese querido hablar de la vida espiritual si hubiese querido decir que aquellos que se habían hecho morir no estaban muertos en espíritu hubiera dicho aún viven y no vivirán de nuevo en el sentido espiritual esas palabras no tendrían sentido puesto que implicarían una interrupción de la vida del alma en el sentido de regeneración moral son la negación de las penas eternas puesto que establecen en principio de que todos aquellos que están muertos volverán a vivir entonces que hay que analizar el mismo texto bíblico nos está dando todas las pautas para poder entender toda esta realidad y basándonos en el texto bíblico no en los conceptos de los hombres que fueron épocas todavía atrasados de hace 20 siglos 15 siglos donde decidieron todas estas dogmas y todas estas interpretaciones no estaban en las mismas condiciones que hoy ya estamos donde la ciencia ha avanzado y donde tenemos una proyección de la vida diferente entonces la verdad es una sola las interpretaciones es lo que ha dado motivo a tanta creencia y a tantas religiones diferentes basándonos en un mismo hecho una misma explicación entonces vemos el cuidado que hay que tener con las interpretaciones de la misma enseñanza que nos dejó el maestro Jesús vemos como hay más de 10.000 religiones religiones cristianas porque son interpretaciones que se dan de hombres de cada uno de acuerdo a su estado espiritual a su conocimiento a la visión que tenga de la vida su experiencia así las interpreta lo bueno de todo esto es que debemos aprender a ser más humildes a tener menos soberbia y entender el mensaje en su sencillez en su forma primitiva para evitar todas estas confusiones de interpretaciones que están permanentemente dándose por eso vemos religiones en cada esquina en cada cuadra de cada ciudad hay una hay una congregación cada una planteando que tiene la verdad que tiene la verdad y que los demás están equivocados la verdadera interpretación de la biblia cada uno cada uno y estos son errores humanos que lo que nos hacen es dividirnos y no unirnos y lo que Jesús nos enseñó no era que subiéramos la montaña más alta ni que nos sacrificáramos ni que nos hiciéramos penitencia es lo que nos exigió y nos puso en claro es la exigencia mayor es que nos amásemos los unos a los otros y si nos está enseñando que nos amásemos los unos a los otros como es posible que todas estas religiones que se exigen por el mismo mensaje de Jesús del maestro Jesús todas las religiones siembran en la división el señalamiento que tú no tienes la razón tú estás equivocado tú estás con satanás tú estás tal cosa señalándose y atacándose unos con otros donde Jesús no nos enseñó eso él nos enseñará que nos amásemos que nos amásemos unos a los otros porque ese amor es un amor que sana que ayuda a madurar que crece que ayuda a que solucionemos los problemas sociales los problemas humanos a que haya más equidad en la justicia en la vida familiar es decir tantos factores es por la falta de vivir el mensaje que nos dejó el maestro Jesús porque todo el que no está acorde las creencias de cada cual entonces está con el diablo está mal está perdido una veja escarriada y no Jesús lo que enseñó es que a ese que está diferente ámalo como él nos enseñó enseñó a amar a todas las personas a todas las personas a todos aquellos él no rechazó a nadie entonces hoy debemos por eso estudiar detenidamente interpretar estas enseñanzas maravillosas que nos dejó el maestro Jesús con este hecho de la aparición de él es que es el hecho más contundente más maravilloso de la inmortalidad del alma y realmente me siento feliz de tener esta certeza esta creencia esta seguridad de que la vida continúa porque saber de que voy a reencontrarme con mis seres queridos en la patria espiritual que la vida es un permanente aprovechamiento que debemos hacer y que este hecho de la inmortalidad debe ayudarnos a cambiar la forma de ver la vida que no nos angustiemos tanto no estemos tan apegados al dinero al sexo a vicios porque la vida prosigue si yo pienso que esa es una de las de las conclusiones más importantes que nosotros podemos sacar de esa resurrección espiritual del maestro Jesús porque el maestro Jesús cuando se le aparece por primera vez a María Magdalena después de su desencarnación tenía un único objetivo decirle a los apóstoles que se encontraban desesperados temerosos en esos momentos que la vida continuara y que no que no tenían por qué temer absolutamente nada el mensaje del maestro Jesús se consolida con la resurrección espiritual si el maestro Jesús no hubiese resucitado espiritualmente ante los apóstoles su mensaje hubiese quedado en la nada si porque hay que preguntarnos ¿qué hicieron los apóstoles antes de la muerte de Jesús? no hicieron nada seguían al maestro estaban con él ahí eran como eso discípulos discípulos y eran temerosos tenían los mismos defectos que nosotros tenemos y él en la en la última reunión ya la conocida la última cena que él les recomienda que no salgan de Jerusalén ellos duran diez días encerrados orando orando temerosos escondidos y ahí es donde les aparece varias veces el maestro Jesús y diez días después es que sucede el fenómeno de Pentecostés que es la eclosión de la mediunidad con toda la la mediunidad de escenoglosía que es conocida como el don de lenguas que aquí lo conocemos como mediunidad de escenoglosía es entender hablar o escribir varios idiomas tener esa esa facultad espiritual gracias a la sintonía con espíritus superiores que dan estas características entonces allí fue donde ellos comenzaron realmente su tarea como decías tú si Jesús no les aparece si no hay un testimonio de la verdad de la realidad que la vida prosigue cada uno hubiese cogido su lado cada uno hubiera hecho su lado su tarea o se lo hubiera olvidado porque no tuvieron la constatación de que todo lo que le demostró el maestro Jesús que el maestro Jesús siempre hablaba era de la vida futura del reino de los cielos del mundo espiritual esa es la vida futura la inmortalidad del alma la realidad del espíritu entonces nosotros tenemos que por eso que alimentar nuestra fe para que seamos realmente nuevos apóstoles ¿no? totalmente de acuerdo y es que nosotros debemos tomar ese ejemplo de los apóstoles o sea nosotros debemos tomar la vida del maestro Jesús y no caer de pronto en esas minucias en esas nimiedades en las que muchas veces nosotros caemos de que si el maestro Jesús dijo esto si el maestro Jesús dijo lo otro que si el maestro Jesús subió a la montaña que si bajó a la montaña y a veces nos olvidamos de lo más importante que es su mensaje y en estas fechas tan especiales donde la gente por lo general se encuentra descansando y debe reflexionar debe tomar el ejemplo de los apóstoles cuando nosotros tenemos dificultades cuando tenemos situaciones difíciles en la vida cuando sentimos que no tenemos fuerzas espirituales para seguir adelante una situación económica difícil un familiar difícil en fin tenemos un sinnúmero de problemas y sentimos que no vamos a poder recordemos aquella época a los apóstoles en especial a Pedro negó al maestro Jesús tres veces cuando había dicho que él iba a estar con él por siempre y que jamás lo negaría dudoso temeroso porque lo iban lo iban a matar y cuando el maestro Jesús se les aparece para decirles que la vida continuaba que la inmortalidad del alma era un hecho y que no podían desistir sino que había que mantener la fe ese ejemplo lo debemos tomar cada uno de nosotros porque debemos tener fe que somos espíritus inmortales debemos estar convencidos de que eso es una realidad de que la vida continúa y ese hecho sustancial en nuestras conciencias nos va a ayudar a que afrontemos las situaciones difíciles de la vida con mayor austeridad con mayor sabiduría ¿por qué? porque tenemos la certeza de que esas situaciones difíciles no van a ser por toda la eternidad y los temores deben pasar y la fe debe ahondar muchísimo más en cada uno de nosotros y que el 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 sería algo injusto algo injusto si Dios es amoroso y bueno y que nosotros tenemos la oportunidad de volver de volver para continuar en nuestro desarrollo y crecimiento porque la reencarnación es una ley que el mismo maestro Jesús cuando le explicó a Nicodemos y le dijo nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo que se interpreta también de muchas formas ¿no? pero ahí en el analizar la conversación Nicodemos le responde como un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre allí está claro la conversación es de la parte biológica del nacimiento biológico no de bautizo ni de espíritu santo ni de nada están hablando de algo material de que es una ley natural todos necesitamos volver porque somos inmortales la vida prosigue y Dios en su infinito amor nos da siempre la oportunidad de reparar de resarcir las equivocaciones los errores es necesario que que seamos más precisos claros en nuestra fe y sobre todo lo que decía José que sigamos el ejemplo de los apóstoles seamos nuevos apóstoles no detenidos en las en las interpretaciones sino en la vivencia vivir en lo profundo del alma el mensaje de las virtudes de las cualidades que lleva la certeza de una fe cuando no hay una certeza de una fe que muchos religiosos no la tienen y por eso son religiosos pero no tienen una verdadera espiritualidad no hay una religiosidad despierta en ellos que sea coherente entre lo que se dice y lo que se vive entonces que pasa que la falta de una fe una certeza de que somos inmortales que la vida prosigue no estaríamos tan ávidos del dinero de la posición de material de los famosos diezmos de famosas construcciones pomposas donde los apóstoles fueron sencillos los apóstoles fueron sencillos humildes sirviendo con mucha alegría me gustó mucho ayer veía un programa sobre la vida del Papa Francisco y él nunca tuvo carro privado ni chofer tomaba era el metro y los buses normales allá en Buenos Aires porque decía que él no necesitaba eso para eso estaba el servicio de transporte nosotros cuando decía él en todo momento que la fe hay que llevársela a las personas con la mayor humildad para que la acepten y la reciban ahora no ahora nosotros muchas veces los líderes religiosos vivimos en o viven en casas lujosas en carros último modelo con una cantidad de guardaespaldas los hijos en los mejores colegios usando la religión como si fuera una profesión o un medio de vida y eso es una gran equivocación y eso va en contra de la verdadera fe de servir a Dios con amor con verdadera fe con verdadera espiritualidad necesitamos movilizar todas nuestras energías saber que la vida prosigue que nosotros vamos a vivir la experiencia de la muerte del cuerpo tenemos que enfrentarla algún día y es hora de con nuestra fe en la inmortalidad prepararnos prepararnos y la preparación es de ahora no es en el momento de que estemos ya moribundos que nos van a dar la liberación el perdón de los pecados no es un proceso lento desde ahora de concientización de tratarnos bien ¿no te parece? por eso debemos agradecer día a día a Dios a nuestro Padre Creador por la gran oportunidad que nos ha brindado de tener hoy la familia que tenemos la situación en la que nos encontramos por tener la gran oportunidad de estar vivos porque la vida es lo más valioso que nuestro Padre Creador nos ha entregado y si es lo más valioso que nos ha entregado nuestro Padre entonces tenemos que aprender a valorarla hay que aprender a valorar la vida tenemos un sinnúmero de instrumentos para ir construyendo nuestra felicidad la felicidad se encuentra en nuestras manos depende de cada uno de nosotros y tenemos que ser conscientes de que somos espíritus inmortales y que después de cierto tiempo desencarnaremos y nos encontraremos con nuestra realidad espiritual donde no podremos ocultar las cosas que de pronto ocultamos aquí en el mundo terrenal debemos trabajar desde ya por construir nuestro futuro espiritual está en nuestras manos de cada uno de nosotros depende eso queremos ser felices queremos ser infelices queremos progresar no queremos progresar de cada uno de nosotros depende que eso se haga con mayor celeridad pero todas estas pruebas todas estas situaciones difíciles todas estas situaciones que nosotros vivimos durante nuestra existencia serán más llevaderas y serán mucho mejores si nosotros la vivimos con las enseñanzas del maestro Jesús por eso es importante que motivemos la fe que tengamos la alegría supera la tristeza supera la depresión optimismo que todos estos problemas que vive estos sufrimientos son momentáneos los necesitamos en esta escuela maravilloso que es la vida en la tierra seamos buenos hombres respetemos a nuestras mujeres seamos buenas personas buenas mujeres cumplir nuestros deberes cumplir nuestras responsabilidades todos hombres y mujeres como hijos de Dios sabiendo que la vida es un permanente aprendizaje y que hoy esta experiencia terrenal corporal que estamos viendo no se vuelva a repetir nunca más tendremos otras oportunidades pero esta no se vuelva a repetir porque es única los momentos son únicos vivamos sonreamos somos inmortales la vida prosigue Jesús es el gran redentor el gran maestro bajémoslo de la cruz porque el ya no está en la cruz el elevó los vuelos en la ascensión que hizo transformando las la cruz en verdaderas alas de evolución para alcanzar planos de verdadero amor como sigue aún amándonos acompañándonos como el guía el guía espiritual de la tierra y como el gran maestro que nos dejó toda su vida dedicada al bien un ejemplo increíble irrepetible y se puede repetir porque nosotros podemos seguir su modelo en la medida de nuestras posibilidades movamos nuestra energía somos seres creados por Dios espíritus inmortales que tuvimos un principio pero viviremos a través de los tiempos en la eternidad evolucionando y aprendiendo para llegar a la perfección al seno del Señor donde gozaremos de la felicidad que nosotros mismos construyamos muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos mucha paz Radio Vigía presentó Luces para el Alma programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena bajo la dirección de Víctor Madero Girado escríbanos al correo electrónico programa luces para el alma arroba gmail punto com los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma ¡Gracias!